Y hola que tal mis diablos, bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar ya saben den like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, así que ahora comenzamos con las noticias. Duro arranque de apertura para el diablo, dentro de las primeras 5 fechas enfrentará a Cruz Azul, América y Rayados. La Liga MX oficializó el calendario de competencia para el torneo de apertura 2019, en el cual regresará la jornada de descanso para cada una de las 19 franquicias, y mantendrá a las 19 jornadas programadas, aunque son los 18 con actividad. En la fecha 1, el diablo le hará los honores en casa a los gallos blancos de Querétaro, y de ahí tendrá una seguidilla complicada visitando a la máquina celeste de la Cruz Azul, apenas en la fecha 2, mientras que en la fecha 3 visita a uno de los benjamines de la primera división, los bravos de Juárez. Para la fecha 4, las águilas de la América visitarán el infierno mexiquense, en lo que anticipa como uno de los encuentros más esperados por la afición en el centro del país, y tras este cotejo, el diablo visitará a otro durísimo rival, Rayados de Monterrey, en la fecha 5. La fecha 6 y 7 significan un bálsamo para el cuadro de Ricardo Antonio Lavolpe, ya que viene Xolos de Tijuana y está programada la ida al Estadio Victoria para enfrentar a los Rayados del Nicaxa. Se reactivarán los duelos de alto impacto en la fecha 8 con el partido ante Pumas de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Ciudad Universitaria. En la segunda vuelta del torneo Apertura, el Deportivo Toluca recibirá a Monarcas Morelia, visita a los rojinegros del Atlas y recibe a otros los benjamines de la Liga MX y el Atlético San Luis en la jornada 9, 10 y 11 respectivamente. Los Tiburones Rojos del Veracruz serán el rival a vencer por los choriceros en la fecha 12 y en la cabalística 13 los rojos reciben a la Franja de Puebla, para tener descanso en la jornada 14 programada para el 18, 19 y 20 de octubre. La recta final del torneo no será menos complicada tomando en cuenta que los rivales serán Pachuca en el Nemesio 10, Tigres en la Universitario y Chivas en el Infierno Mexiquense, León en el Nou Camp y cerrarán la fase general recibiendo a Santos Laguna. En dicho certamen se registrarán tres jornadas dobles y se suma la actividad en la Cope MX. Felipe Pardo destacó que cuenta con un plantel vasto, el cual genera una lucha interna importante y que elaborará el nivel colectivo a los Diablos Rojos. Además asegura que Toluca será protagonista en el torneo Apertura 2019. El delantero colombiano Felipe Pardo afirmó que el club de fútbol Toluca tiene los argumentos para ser un equipo importante en este siguiente torneo de la Liga MX, luego de la manera en que cerraron el clausuro a 2019. Es un equipo que tiene con qué, tiene que ser protagonista dentro y fuera, creo que la forma como terminamos el torneo anterior fue muy buena y empezamos así el torneo, mucho mejor. Vamos a hacer un gran torneo, aseguró el colombiano. Destacó que cuenta con un plantel vasto, el cual genera una lucha interna importante y que elevará el nivel colectivo de los Diablos. Así debe ser, esto es un equipo que debe tener esas ganas de ganar, esos deseos de querer más, estamos por el objetivo, que es poder calificar y ser campeones, entonces vamos a trabajar duro por eso. Enfatizó el delantero del Toluca. Con respecto al trabajo de playa que han hecho el ariete cafetalero destacó lo importante que es esta parte de la pretemporada, ya que es la base para el siguiente paso, que es lo futbolístico. Siempre los entrenamientos son exigentes, el clima es muy bueno, nos ayuda bastante para salir siempre de la rutina. Hubo unos entrenamientos fuertes donde tocaba exigirse para así tener una gran reserva para el torneo. Consideró que más allá de los duelos de preparación, son para corregir las fallas en su funcionamiento y reforzar los aspectos positivos, la consigna es salir con buenos resultados. Ahora viene lo que llamamos la parte táctica con el profe, tenemos que ver cómo va a parar el equipo, qué ideas tiene que este torneo y estos partidos amistosos, ganarlos todos, sentenció Pardo. Toluca aún busca un refuerzo y acomodo para tres jugadores. Así es, el Toluca sigue armando su plantel de cara a la siguiente temporada y no descarta alguna incorporación más en estas semanas, para que entre de lleno al trabajo de la temporada bajo el mando de Ricardo Lavolpe. De acuerdo a fuentes consultadas por ESPN, aún buscan hombres que ayuden en el esquema del bigotón. Además, los Diablos Rojos todavía no encuentran equipo para las bajas de este semestre. Tales fueron los casos de Osvaldo González, Santiago García y Pablo Barrientos, así como los de Luis Mendoza y Carlos Esquivel. Dichos elementos no entran en planes del bigotón. El quick meditosa llegó a Morelia aunque su carta pertenece a Cholos de Tijuana. Por otro lado, Carlos Esquivel arribó a Potros de la UAM del Ascenso MX y así terminó su tercera etapa con el Toluca. Con el cierre de la fase de la pretemporada, las buenas noticias llegaron a Metepec, ya que William Da Silva y Jonathan Maidana continúan con su recuperación y poco a poco retoman al ritmo para integrarse al resto de sus compañeros. Incluso, el ambiente en el suelo escarlata es inmejorable y la Volpe decidió probar a varios elementos de las fuerzas básicas para que se muestren y puedan competir por algún lugar en la plantilla final que encarará en la apertura 2019. Por lo pronto, los Diablos se concentran para iniciar la fase de duelos amistosos. El primer compromiso que tendrán será el 26 de junio ante la Sub-20 en las instalaciones de Metepec. Posteriormente, el 29 de junio y el 3 de julio se medirán ante Potros, UAM y Querétaro, respectivamente, en el Estadio Nemesos X, mientras que cerrarán la pretemporada en Estados Unidos el 7 de julio y el 10 del mismo mes, ante Santos y León.